Fiesta y música. La respuesta de la población fue contundente este fin de semana. Tal como sucedió en la primera vacunatón, en esta segunda se superó la meta y se logró aplicar más de 216.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 a personas rezagadas y mayores de 45 años en Lima Metropolitana y Callao. Hasta el momento, hemos aplicado a los ciudadanos más de 10.890.737 dosis de las cuales en primera dosis superan los 6.800.000, en segunda dosis más de 4 millones, quienes ya completaron su protección contra la enfermedad de la COVID-19. La fiesta de la vacunatón continuará este fin de semana para personas mayores de 40 años, para ampliar mucho más el número de inmunizados contra la COVID-19. Así como en Lima Metropolitana y Callao, algunas regiones también se sumaron a la fiesta de la vacunatón, a fin de acelerar el proceso de inmunización y cerrar la brecha de personas con segunda dosis pendientes y rezagadas en el interior del país. En el Cusco, se logró aplicar 47.234 dosis en varios puntos de la ciudad imperial, mientras que en Tumbes, el personal de salud logró aplicar más de 10.000 dosis a personas mayores de 50 años. En Ica y Ancach alcanzaron sus metas trazadas para vacunar a personas entre 47 y 54 años. El Ministerio de Salud se ha trazado como meta vacunar con las dos dosis contra la COVID-19 a 27.4 millones de personas que representan la población objetivo. De esta manera, se avanza a pasos agigantados. Gracias a un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, la Fuerza Aérea del Perú y la Dirección Regional de Salud Apurímac, se logró que una menor fuera trasladada desde Andahuaylas a Lima para recibir atención médica urgente. Un equipo SAMU trasladó de emergencia a la adolescente afectada de gravedad por la COVID-19 debido al cuadro de insuficiencia respiratoria aguda y fue recibida por los médicos especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño, San Borja, sino la atención cubierta por el Seguro Integral de Salud.